bueno hola que tal amigos seguimos con el tutorial que estamos haciendo de dibujo naval entonces como ya les había hecho que tenían que copiar y pegar en todas las partes las cuadernas que vemos o los ángulos que vemos en la planta de esta forma y a terminarlo pero bueno en esta parte porque en esta parte estamos dibujando este corte corte se seguimos con el corte a primero que quiero mostrarles algo por aquí para completar ok ahí esta entonces aquí tengo seleccionada la viga U tras una línea de aquí hasta aquí y aquí y otra línea de aquí listo ok voy a ver esta viga U ven la veo arriba y abajo ok entonces ya hice estas dos líneas y simplemente le hago desfase primero el desfase viene hasta aquí solo le doy clic y lo arrastro clic y le doy otro clic aquí el otro es clic y punto uno que fue el diez centímetros listo lo mismo con el de acá punto uno y listo la línea guía que tenía aquí la elimino la primera suprimir perdón perdón y hago la proyección de punto cero uno en ambos lados porque voy a ver la viga U ok listo pues ya esta dibujado esta parte y vamos a ver proyectados estos al fondo y vamos a ver lo que me sobra de aquí para abajo listo y esto lo voy a ver proyectado quiere decir que no me miento miento que pena tengo uno saltando uno cada uno siguiente siguiente el siguiente y saltando a uno y esta forma se ve en esta parte porque ya hemos hecho el primer corte simplemente llegar y copiar y pegar copiar y pegar el siguiente vamos a hacer el corte a un poco más difícil corte a vamos a ver no está dibujado aquí todavía pero es donde va el motor aquí no hay un amparo simplemente borro estos creo que hasta aquí para comprobar pues veo mi dibujo modelo como lo ven un poco complicado viene hasta acá es simple tomamos la altura punto 42 lo máximo punto 42 donde llegan los ángulos y otra línea de punto 15 es como lo ven a punto 5 vienen y voy a ver unos ángulos L aquí atravesados bueno empezamos rápido lo que les decía es estas líneas donde va soportado el motor son unas platinas gruesas con la separación que tienen ellas punto 74 punto 4 listo perdón voy a dejarlo en esa capa punto 36 desfase punto 08 enter clic 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 hacia afuera así fue listo aquí lo voy a ver aquí lo voy a ver aquí más o menos tengo punto 05 vamos a verlo acá estas medidas cuando ustedes estén en campo pues tienen que tomarlas todas y ya se van a dar cuenta de lo que van a dibujar o el diseño que van a hacer pues ya lo saben o el diseño que van a hacer pues ya lo saben en este caso me estoy basando en este que ya tenemos si punto 5 hasta arriba ok y viene un ángulo a la derecha a la derecha de la pantalla listo ya lo mire voy a ver otra medida al siguiente tengo punto 3 ok bueno aquí lo hemos dibujado al contrario pero no importa punto 3 listo listo comprobémoslo punto 35 listo y punto 5 el siguiente ángulo entonces aquí vamos a tener eliminamos todo esto voy a hacer una línea de espacio como la miramos que pena punto 5 ok y todo se divide con un ángulo vertical con un ángulo vertical aquí ok un momento bueno pues aquí tengo un ángulo que lo voy a ver también aquí un punto 05 y ok igualar propiedades y la proyección y el ángulo que voy a ver aquí y como lo ven en el si lo miran bueno aquí está más más alto pero es más o menos es de 2 pulgadas en el otro dibujo está un poco mal le doy simetría seleccionó este a este y lo subo acá ok y lo mismo con los demás que están al lado cuidar y pegar pueden hacerlo de forma así uno a uno o con matriz este viene y termina un poco más abajo así que vamos a tomar la medida acá y ahora se da un punto 3 y va bajando porque va a ser el túnel por debajo perdón y 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